¡Sam! Elfos de los bosques. Elfos de los bosques. Se dirigen a la costa, más allá de las torres blancas. A los puertos grises. Abandonan la Tierra Media para nunca volver. Elfos de la Tierra Media para nunca volver. Ojo y elfos de los bosques. Elfos de los bosques. Elfos de los bosques. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!